Animes deportivos hay a montones y es un género algo parteaguas, siendo que algunos los adoran y otros sencillamente no pueden evitar aburrirse con los mismos. Personalmente no soy el mayor fanático del género, siendo que encuentro las series de este rubro algo repetitivas en lo referente a su formato, en particular cuando estas giran alrededor de la temática de un deporte escolar en equipos, además que lo extenso que llegan a ser algunas de estas historias también puede terminar volviéndose, por lo menos para mí, un aspecto negativo que me aparta de verlas. Dicho esto, de tanto en tanto me entra la pequeña de querer ojear algunas de estas series, siendo estos animes de las pocas cosas que logran hacerme sentir un mínimo de interés con el ámbito deportivo, cosa que logran ya que más allá del deporte en sí, las historias de superación personales que les acompañan suelen ser el verdadero gancho que te ata a ellas, siendo trabajos que cuando están bien hechos, pueden lograr incluso que sientas pasión por un deporte o actividad que la mayoría del tiempo te importaría un carrizo. Es así pues, que hoy quisiera compartir 5 recomendaciones de anime deportivos que en su momento lograron llamar a mi interés, intentando centrarme un poco en títulos no tan longevos. Iniciemos esto con un anime que vi recientemente, Ginga e Kick-Off, también conocido como Victory Kick-Off. Este es una serie con temática futbolera, compuesto por un total de 39 episodios y estrenado en 2012, siendo, hasta donde entiendo, un anime original pero que contó con una versión de manga publicada a la par del anime. La serie sigue las andadas de Chou Ota, un jovencito apasionado del fútbol pero no muy bueno en el mismo, que tras ver como el equipo de su localidad del que formaba parte, los Momoyama Predators, ha sido disuelto por su manager debido a falta de jugadores, unir esfuerzos con su mucho más talentosa nueva compañía de clases, Erika Takatu, para intentar evitar la desaparición del mismo, rebuscándoselas para conseguir a un nuevo entrenador, así como convencer a viejos miembros del equipo para que retomen su lugar en el mismo, a la par que buscan de nuevos integrantes, formando así a un equipo, algunas apuradas, de los cuales entre sus miembros resaltan unos hermanos prellizos muy talentosos pero de proximidad algo problemática. La serie a partir de aquí se dividiría en tres partes, una primera dedicada precisamente a la formación del equipo y la preparación de sus integrantes, la segunda centrada en lo que serían sus andadas en su primer torneo y la tercera centrada en un segundo torneo en el que cambiaría un poco la realidad del juego, siendo que en vez del juego tradicional con 8 jugadores, se nos presenta una variante con 8 miembros por equipo, dando estos arcos paso a una serie de eventos durante los cuales obviamente iremos conociendo a los diferentes miembros de los Momoyama Predators y iremos su crecimiento durante el transcurso de los episodios y el cómo logran, con dificultades eso sí, con penetrarse como equipo, culminando todo en un gran partido de tintes internacionales Sinceramente, cuando empecé a ver este anime, no esperaba mucho del mismo, solo lo revisé porque tenía ganas de ver un anime de fútbol y ya, más si bien sus primeros episodios fueron algo lentos, tardando de hecho la serie bastante en terminar de introducir a los personajes y en consecuencia llevarnos a ver su primer partido, lo cierto es que el título no ha estuvo difícil para atrapar una sobremanera, la serie a diferencia de muchos de sus pares deja de lado lo que sería el fútbol escolar para centrar la cosa en un equipo juvenil mixto no tocando mucho el tema de las rivalidades que suelen acontecerse en este tipo de animes y que ocasionan que estas historias se abarroten de personajes secundarios que quedan olvidados después de su momento de brillo, para en cambio, centrar su enfoque en su equipo protagonico y su desarrollo, aconteciendo los eventos de la serie en el transcurso de un solo año logrando dar un cierre bastante satisfactorio y conciso con su final El anime en sí no es que sea ninguna maravilla, cayendo en muchos de los propuestos de tipo de historias pero eso no le quita que es un título por demás competente para lo que es capaz de ofrecerte una historia satisfactoria de inicio a fin sin dejar mayores cabos sueltos al aire además, si bien 39 episodios de entrada pueden sonar a mucho a la final se hace un título relativamente corto y ligero que cuenta lo que quiere contar sin darse muchas vueltas y el cual es capaz de ofrecer un espectáculo por demás a menos Mitsuru Alachi es un mangaka algo peculiar en el sentido de que si bien el señor tiene ya décadas en la industria dibujando desde los 70 y es un autor con un número nada especial de mangas publicados alguno que otro bastante afamado en su momento el cual ha conseguido que más de uno de sus títulos haya dado el paso al terreno animado al punto de que durante cada una de las últimas cuatro décadas ha salido cuando mínimo un anime basado en una de sus obras aquí en occidente, el señor no es que sea muy conocido tengo entendido que en España consiguió cierto nombre en su momento debido a la emisión del anime Touch o Bateadores del 85 pero aquí en Latinoamérica hasta donde se no es el caso la razón de esto sinceramente no la tengo claro pero puede ser sencillamente el que sus obras aunque muy amenas no son precisamente el interés de todo el mundo y tampoco ayuda que una gran cantidad de estas quieren alrededor de los mismos temas pudiendo parecer desde afuera muy clónicas entre sí siendo normalmente estas obras comedias románticas de corte en league online y de ambientación escolar con un triángulo o cuadro romántico muy marcado en donde él o los protagonistas tienden a ser jugadores de béisbol por allí hay bastantes animes basados en las obras de Adachi y en este canal ya hemos hablado en el pasado de un par de ellas pudiendo encontrar entre estos animes obras como la ya mencionada Touch con sus nada despreciables 101 episodios títulos más cortos como las obras de Lugo Step o las películas de Nine así como animes para la televisión un poco más cortos que Touch pero lamentablemente incompletos como Ace 2 del 96 o la reciente Mix del 2019 todos trabajos muy entretenidos a su manera más el anime que quisiera recomendar hoy es uno que creo ya compartió en el pasado pero que nunca está de más mencionar nuevamente y este es Cross Game este se trata de un anime 50 episodios que vio la luz en 2009 el cual nos lleva a seguir las andadas de Kou Kitamura un joven estudiante de secundaria habilidoso en el béisbol quien en busca de cumplir la promesa hecha a su ahora fallecida novia de la infancia Wakaba Tsukishima la cual consiste en llegar a jugar un partido en el Koshin un estado japonés famoso en los animes de béisbol escolar por ser el lugar en el que se celebra año con año la final del torneo de béisbol de secundaria nacional el chico con el apoyo de algunos amigos y la constante presencia de la hermana menor de Wakaba Aoba Tsukishima con la que Kou tiene una relación a lo conflictuosa harán lo posible por intentar cumplir dicha meta pese a todos los problemas y dificultades que se les pongan en el camino siendo otra serie que no se centra tanto en el tema de las rivalidades y a veces incluso ni siquiera prestándole mucha atención al propio deporte en turno dándole más peso al desarrollo de su núcleo protagónico y en particular a la evolución de la relación entre Kou y Aoba y el cómo sobrellevan el luto por la muerte temprana de Wakaba e intenta seguir con sus vidas adelante honrando su memoria Cross Game es un título que como el resto de obras de Adachi brilla por lo amena que resulta siendo un título realmente no muy complicado ni con demasiados sobresaltos resultando bastante sencillo en muchos aspectos pero el cual es por esto mismo que resulta tan agarrado de seguir logrando presentar una cama de personajes muy queribles y un ambiente en general bastante apacible no teniendo tal vez la intensidad de otras obras de este género pero no por eso siendo menos atrapante Cross Game, por el tono que ocupa tal vez no sea una obra que vaya a gustar a todos en especial si lo que quieres ver es un anime más centrado en el deporte en sí pero definitivamente es una experiencia muy conseguida a la que vale la pena dar la oportunidad Continuando con otro anime de béisbol ahora quisiera hablar un poco de Princess Nine este es un título del 98 compuesto por un total de 26 capítulos el cual posiblemente fue el primer anime deportivo centrado en el béisbol femenino y es que si bien entiendo que previo a este título ya existía por allí algún anime centrado en un personaje femenino jugando este deporte Princess Nine, hasta donde he averiguado fue el primero que centró el tema en un equipo completo de mujeres una temática que desde entonces no ha sido muy explotable digamos, existiendo hasta donde sé solo otras tres series de premisa similar habiendo visto la luz dos de ellas en años recientes ahora bien, sobre la obra en sí este se trata de un anime original que en su momento llegó a contar también con un manga de tres volúmenes cuya historia sigue los pasos de Ryo Hayakawa una enérgica jovencita hija de un habilidoso pitcher ya fallecido que heredó de este la pasión por el juego así como su talento como lanzadora y quien ya resignada no poder seguir los pasos de su padre al no existir en ese momento nada similar a una liga de béisbol femenina verá como su destino dar un giro cuando ante ella aparezca Keiko Himuro la directora de un respeto al instituto de señoritas de clase alta quien se ha decidido yendo en contra de todo el resto de la administración de la escuela y la opinión popular a formar el primer equipo de béisbol femenino japonés en su escuela y hacerlo competir en el torneo nacional de secundaria compuesto únicamente por equipos masculinos y el primer paso para lograr esto es reclutar a nuestra heroína a la que quiere convertir en la capitana y pitcher del equipo es de esta manera que Ryo y Keiko iniciarán un complicado camino primeramente para luego reunir a un puño de chicas talentosas dispuestas a jugar un equipo por el que nadie da nada y después demostrar que el mismo está capaz como cualquier otro y dejar en claro que el béisbol no es solo un deporte de hombres pese a que así es visto por el resto de la sociedad nipona más obviamente en su camino para lograr esto tendrán que superar más un obstáculo algunos provocados por aquellos que quieren que su plan fracase y otros ocasionados por las vivas disputas internas entre las muchachas Princess Knight es un título que si bien a la hora de la verdad en lo que su fórmula no presenta nada especialmente diferente a lo ofrecido por cualquier otro título deportivo de su rubro siendo un anime muy de cajón que parte de la premisa del equipo de perdedores que deben de demostrar su valía a los demás cayendo por lo mismo en muchos grupos del género y realmente no aprovechando tanto como uno esperaría todo el aspecto del equipo de mujeres abriéndose camino en un deporte de hombres es un trago que dentro de lo que cabe resulta llevadero estando sobreactivo en la curiosidad que el mismo representa tal vez no siendo un bombazo pero tampoco cayendo en mayores fallos y pudiendo resultar entretenido si le das una oportunidad cambiando de terreno para hablar ahora sobre anime de deportes a motor el siguiente título es uno al que de hecho ya dediqué varios videos hace no mucho futuro de gran prix cyber formula este es un anime de 1991 compuesto por 37 episodios que eventualmente fue continuado por 4 series de ovas que en su conjunto contabilizaron 27 capítulos más y la cual fue la base de una pequeña franquicia que dio paso en su momento también a varios videojuegos el anime se trata de un título de carreras automovilísticas cuya historia sigue los pasos de Hayato Kasami un joven conductor de 14 años que por cosas de la vida se estaría habiendo obligado a convertirse en el piloto principal del equipo Zugo para competir en el cyber formula grand prix una suerte de formula 1 compuesta por varias carreras alrededor de todo el mundo en la cual se emplean autos equipados con modernas inteligencias artificiales llamadas cyber system que apoyan a los pilotos Hayato pues tendrá que hacer dupla con Azurada el cyber system creado por su actualmente desaparecido padre para intentar hacer su nombre en una competición donde no tiene precisamente las de ganar siendo que su mayor rival en esta serie de carreras no son necesariamente los otros conductores que obviamente no se la encuentran fácil sino su propia inexperiencia al volante viéndose obligado durante el transcurso de la serie a madurar tanto como persona como piloto aprendiendo a trabajar junto con Azurada y los demás miembros del equipo Zugo todo mientras se va haciendo de amigos y rivales y de fondo se va desarrollando cierta trama conspirativa relacionada con su padre siendo parte de un tipo de serie que no son tan comunes como una ferraria como son los animes sobre deportes a motor este es un anime algo típico en su desarrollo pero muy bien llevado que si bien puede llegar a parecer algo lento al inicio prontamente va ganando fuerza logrando brillar en gran medida por lo bien llevado el desarrollo de su protagonista y el cómo se desenvuelve su relación con el resto de personajes y en particular con la inteligencia artificial que le acompañan las carreras así mismo la serie juega bastante bien con eso de no hacer al prota una máquina de victorias imparables y es que si bien se dejen claro que el chico tiene talento se establece que él mismo está lejos de ser el mejor además debido a que el gran prix no es una competencia eliminatoria sino que se maneja a base de puntos que se ganan dependiendo del puesto en el que llegan los competidores en cada carrera esto le da cabida a la serie para jugar con el hecho de que el muchacho pueda perder en cualquier momento recurso con el que a veces nos cuentan otras series deportivas donde se sabe que el protagonista o equipo protagónico no podrá perder por lo menos hasta alcanzado cierto punto de la competición aun con sus años y por coincidente con sus alimentaciones la serie inicial para la televisión está bastante bien y vale mucho la pena más debo decir que es en las cuatro secuelas que continúan su historia donde esta saga termina brillando al completo presentando historias más cortas pero concisas e intensas y como no entregan unas visuales que van evolucionando enormemente con cada nueva serie de ovas siendo las mismas de una grisa no entera en lo referente a la animación en fin un anime no muy conocido pero bastante logrado al que realmente les animo que le echen el ojo finalmente el último anime a recomendarles en la actuación es Battle of the East Victory TV este es un anime de 97 y de 26 episodios que en su momento contó con una versión alternativa en formato ova de la que no puedo hablar mucho porque no lo he visto y que recientemente tuvo un reboot en 2021 titulado Battle of the Pictures Re-Stars y cuya historia aunque parte de la base de la serie original termina yendo para otros lados el anime se trata de un título algo más absurdo y exagerado que los anteriormente mencionados el cual ambientándose en una tierra futura en lejano año 4999 en el que la humanidad ha logrado colonizar el resto del sistema solar ya sobrevivido a una invasión alienígena que ocasionó que el eje de rotación del planeta Hirara y llevó a que ahora la Antártida se encuentre en la línea del Ecuador nos acompaña a ver la historia de una patosa joven llamada Akari Kansaki una chica hija de una gran atleta del pasado la cual buscando seguir los pasos de su madre se ha inscrito en una academia especial precisamente ubicada en la Antártida en donde deberá de competir en contra de decenas de otras estudiantes en peligrosos y retores exámenes físicos de alto calibre para ganarse un lugar en la academia satélite una institución de élite ubicada en el espacio donde podrá optar por el título de la belleza cósmica la atleta más grande del universo un título atentado en el pasado por su madre la historia pues como imaginarán va sobre las andadas de Akari en todo este trayecto participando en estas retadoras competencias mientras se hace de amigas y rivales y se va fortaleciendo y ganando una muy necesaria confianza en sí misma siendo una serie con un tono que tira algo más a lo cómico aunque dejando espacio para sus buenas doces de drama normalmente causado ya sea por las disputas entre Akari y sus compañeras o los desánimos que le pegan a la chica cada que da un tropiezo que la aleje de su meta este es un título que si bien no ha envejecido precisamente del todo bien siendo algo letárrico a momentos y no ostentando las mejores visuales que hay por allí es dentro de lo que cabe un trago curioso o algunos giros inesperados y uno que otro momento de puro waterpock que logra entregar una cama de personajes tal vez no inmemorables pero sí bastante pintorescos resultando una obra que puede que llame la atención de aquellos que busquen de algo no tan serio o que quieran ver una historia deportiva que no esté centrada en un único deporte específico siendo un título que si bien no resulta precisamente trascendente no viene mal para pasar el rato y bueno esto es todo por el momento espero que el video haya sido de su agrado y alguno de estos animes haya llamado su atención pueden dejar sus opiniones y recomendaciones para otros videos en los comentarios los estaré leyendo a la brevedad y si quieren ver más contenido hablando de animes algo viejitos o no tan conocidos les invito a que se suscriban al canal en fin ya sin nada más que decir me despido nos estaremos viendo en el próximo video ¡Gracias!